Cuando estábamos trabajando en la letra de Manuel Peralta, yo le añado un poco la música de Salvador Andrade, bueno, estuvimos los músicos trabajando de Sevilla también, han tenido que venir un par de días para todo esto, y la música expresamente es para este día, ya se escucha en tonelada, pero se compuso para esto. Montamos una ecografía facilita, bueno, todo el mundo dice que es un poco difícil, pero es bailable, es bailable porque, yo le decía antes a Ivette, que cualquier persona que tenga un poquito de sentido del ritmo y haya bailado salsa o merengue, cualquier tipo de baile, no hace falta hacer un concurso, sino aquí lo importante es que la gente participe y celebremos el día. Yo, ¿por qué decidí de que fuera, de que lo pudiéramos en libertad? Bueno, pues, como bien dice Gema en la cabeza, yo cuando hablo de...